Bueno, seguimos con más información y tenemos un tema de último momento, un accidente que se produjo en la zona de Yerbabuena, específicamente en el Camino de Sirga. El Camino de Sirga, pero del lado, la mano que corre por Yerbabuena. El Camino de Sirga separa Yerbabuena, el manantial. La última mano inaugurada hace algunos meses, el año pasado creo que fue, si no me equivoco, es la mano de Yerbabuena. Bueno, aparentemente un conductor, una mujer, perdió el control de su auto y cayó dentro del canal, lo estamos viendo en imágenes, y los bomberos tuvieron que intervenir para rescatarla. Estamos en comunicación telefónica con el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yerbabuena, con Pedro Rodríguez Salazar. Pedro, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le va? No, por favor, buenos días. Bueno, coméntenos un poquito qué fue lo que pasó en el Camino de Sirga, cómo fue que este auto terminó en el fondo del canal. Bueno, aparentemente circulaba de este oeste, por causas que no se desconocen, esta persona, este vehículo se precipita a la zona del canal, según gente que se encontraba en el lugar, aparentemente se habría levantado una rueda, y otro bicho aparentemente habría esquivado algo. Pero bueno, no se ha determinado... La causa todavía, claro. ...que es la causa del hecho. Lo que sí, bueno, por suerte la persona estaba en estado consciente, con heridas leves a la hora del rescate, así que bueno, se la pudo satisfactoriamente sacar del lugar, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, eso ya, si tiene alguna otra complicación, eso ya lo determinará seguramente la gente de personal médico en el centro de asistencia de Carrillo, que es a donde él se la derivó. Una caída importante, ¿no? Porque son, por lo menos, hay 3, 4 metros hasta el fondo del canal, ¿no? Desde el camino. Sí, exactamente. Y aparte, bueno, con el impacto que da en la caída contra las paredes del mismo, también eso produce, obviamente, un daño... ¿Iba con cinturón la persona que iba en el auto? Cuando nosotros llegamos al lugar, la persona ya se encontraba fuera del vehículo, así que eso no hemos podido determinar nosotros. O sea que pudo salir por sus propios medios esta persona. Sí, exactamente, salió por sus propios medios, lo que sí, bueno, no pudo salir del canal, así que lo que hicimos es asegurarla y darle la atención de seguridad con la duda de llegar a tener algún tipo de trauma, ¿no? Pedro, ¿han tuvieron situaciones similares en el camino de Sirga con otras caídas en el canal? No parece ser un accidente muy habitual, pero de todos modos es una zona muy transitada, ¿no? Sí, exactamente, es muy transitada y aparte hace poco nomás se ha habilitado la otra parte, la parte norte, que es el camino de Sirga. Y bueno, mucha gente por ahí no está acostumbrada, ¿verdad?, al camino, así que bueno, tiene que prestar un poquito más de atención y tratar de ir más de espacio. Y las altas velocidades también, ¿no?, por las que circula la gente por esa zona. Sí, sí, no es muy transitado en ciertos horarios y por ahí la gente se anima a pisar un poquito el acelerador, ¿verdad?, y eso por ahí puede causar graves accidentes. Lo importante siempre, bueno, obviamente, mantener una velocidad mínima para evitar este tipo de problemas en la zona que todavía no se la conoce bien. Pedro, y lo que estamos viendo para mí también me llama la atención, o sea, esta mujer se despistó del camino, de la ruta, y rompió el alambre y pasó finalmente, ¿no?, para el canal. Exactamente, sí, sí. Ya fue terrible. En ese lugar hay un alambrado, topó con él, lo rompió obviamente y pasó directamente al canal. Claro, la otra consulta, porque en estas últimas semanas hubo varias noticias vinculadas con accidentes de tránsito en Llerabuena, uno bastante impactante fue, si no me equivoco, el fin de semana, no este, sino el anterior, un auto que chocó contra un cartel y un árbol en la avenida Conquija. Bueno, el tema de los accidentes de tránsito siempre es un tema complicado en Llerabuena, ¿no? De todas las urgencias que ustedes atienden y trabajan, ¿qué representa la inseguridad vial en la tarea de los bomberos de Llerabuena? Bueno, no, muchísimo. Nosotros es el segundo con más números de salida que tenemos nosotros. Después de los incendios, las más salidas son accidentes vehiculares y en tercer lugar lo pondría los rescates en altura que podemos tener en CERN. O sea que es bastante importante la cantidad de accidentes vehiculares que tenemos en la ciudad. Y dirá vos, ¿cómo es el tema? En lugares, por ejemplo, como ser la zona del sur, a donde hay muchas rutas, a donde sí suelen haber muchos incidentes vehiculares, Llerabuena, no estamos lejos también de cantidades, ¿no? Sí. Y es una ciudad que es urbana, no hay mucha cantidad de rutas en el lugar, pero sin embargo solemos encontrarnos con incidentes bastante fuertes, fuertes y con gente atrapada, porque por ahí hay incidentes y hay otros incidentes, incidentes con gente atrapada y incidentes a donde, bueno, la gente actúa leciproza y no hay ningún tipo de inconveniente y se puede sacar a la persona tranquilamente. Claro, o sea, es un accidente de gravedad. Es tan fuerte que queda entre hierro retorcido y hay que aplicar con herramientas que tenemos nosotros para tratar de hacer la apertura. Y en su experiencia con todo esto, ¿qué influencia cree que tiene, por ejemplo, el alcohol en estas situaciones? Porque muchas veces la característica es que las noticias de los accidentes en Llerabuena están muy vinculadas con la noche, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, el 70, 80% de los incidentes creo que la mayoría está vinculado con el tema del alcohol. Es un problema que se tiene que ir solucionando, ¿no? Porque es increíble la cantidad de incidentes por ese tema. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias, Rodríguez Salazar, que ande muy bien, ¿eh? No, por favor, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo, ¿eh? Terrible ese accidente. Afortunadamente, esta mujer, bueno, más que daños menores, está en estos momentos en el carrillo, recibiendo atención médica. Pudo salir por sus propios medios, nos decía recién Rodríguez. Pero bueno, un accidente severo. Hay que tener en cuenta justamente esta mano nueva del Camino de Sirga, que el pavimento es nuevo. No tiene tanto tráfico, por lo menos en algunos momentos da la impresión que no tiene tanto tráfico como la vieja mano del Camino de Sirga que corre de oeste a este. Entonces, es habitual que haya vehículos que circulen a mucha velocidad. Hay que tener en cuenta esto. Sí, de todas formas se está investigando, ¿no? Porque se cree que se podría haber pinchado un neumático y que esto provoca... No digo este caso puntualmente, sino de andar por ahí, ¿no? En general. En general.